Lo que es de la interpretación bíblica, número uno, contexto, número dos, gramática, número tres, el sentido, número cuatro, el estilo y número cinco, la teología. El número cuatro son los estilos literarios, yo ya hablé un poco de eso solamente para repasar. Hay narrativa histórica, ¿se acuerdan que les dije más o menos cómo funciona una escena? Se identifican los personajes de la escena y el marco de la escena. Y luego se nos presenta una crisis, un problema y después la resolución del problema. Y normalmente no dice, las narraciones de la Biblia normalmente no dicen lo que Dios opina al respecto. Se lo deja al lector o a veces Dios habla a través de uno de los personajes. Rarísima vez las narrativas de la Biblia describen físicamente a las personas. Así que cuando una narrativa bíblica diga algo físico de una persona, definitivamente eso merece prestar atención. Porque Dios normalmente no se registra en la Biblia. Si dice que Eglón era muy pesado, entonces, ¿entienden? Hay que ver qué, por qué. Si nos dicen que Ahod era zurdo, por algo nos lo está diciendo. Si nos dicen que Elí era muy pesado, por algo le está diciendo. Y luego ves que más adelante Dios le manda a decir a Elí, has engordado a tus hijos. Ya dos veces que Dios, oye, bully, ¿verdad? Señor anda siendo bully, señor, ¿qué pasó? ¿Verdad? Era tan grueso Elí, tan grueso que ocupa dos páginas de la Biblia para acá. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, obviamente esto nos dice algo. ¿Por qué estaba tan gordo? ¿Por qué Dios? Y ahí se nos dice una pista por qué. Porque esos profanos se quedaban con más de lo que debían de los sacrificios dedicados a Jehová. Andaban detrás de la comida y del sexo también, se menciona. De la inmoralidad sexual. Entonces, ciertos aspectos propios de la narrativa histórica, la literatura legislativa. Hay muchos pasajes de la Biblia que son leyes. Los diez mandamientos son quizás el ejemplo más popular o más conocido, ¿no? Pero hay libros enteros dedicados a las leyes. Como Levítico, Deuteronomio y también Éxodo y en Números. Poesía, ya hablé un poco de los paralelismos. Los paralelismos es una distinción. En español y también en inglés. La característica principal de la poesía, ¿cuál es? Es la rima. Es la rima, ¿verdad? Si no rima, pues como que dices, no, no te salió el verso. No te salió el verso. Y tú vas a los salmos y dices, ¿y dónde está la poesía aquí? No, pobre David. No, no, pobre David. Hay que darle clases de rima a este. De métrica, ¿verdad? No, no le atina. Porque es poesía hebrea, no es poesía castellana. ¿Y cuáles son distintivos de la poesía hebrea? El paralelismo. El acróstico. No, pues ya. Me dejó las mismas, ¿verdad? Si tú vieras la poesía hebrea, en algunos pasajes, como el Salmo 111 y 112, por ejemplo. Quiero ver, a ver si tengo aquí mi software bíblico local. Nada más para que vean. O tal vez el caso más clásico, el Salmo 119, ¿no? No, ah, no, me sacó y se me olvidó mi contraseña. ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, ahí se las debo. Creo que acá tengo también el texto hebreo. O sea, como sea, el acróstico es que las palabras inician con la misma letra del alefato. Que es lo que llamaríamos el alfabeto hebreo. Pero alfabeto es de griego. Por eso empieza con la alfabetagame. Y el en hebreo no empieza con la alfa, ese es griego. Empieza con la alef. Por eso se llama alefato. Entonces son que cada línea empieza con una de las letras secuenciales de las consonantes del idioma hebreo. Para ellos eso es bonito. Pero cuando haces la traducción al español o al inglés, pues se pierde. Entonces no alcanzas a percibir la belleza de la construcción poética. Si te hiciera tu novio, tu esposo, llega aquí el día de tu cumpleaños con una palabra que dice, la rosa más bella, la rosa más bella eres tú. Amo la delicadeza de tus ojos. Realmente nada se compró. O sea, ajalas. Mira, se le aventó la rosa más bella. Y ay, ay, ese cuate. Se ganó su estrellita. ¿Verdad? Pues sí, porque lo puedes ver en español. Pero en hebreo la traducción ahora traduce la rosa más bella al inglés. Y ahora, ¿qué hago? ¿Verdad? Ya va a estar más difícil. Entonces, hay que conocer las... El quiasmo es otra de las... Es otra de las virtudes de la poesía hebrea. ¿Y eso qué es? Que la primera línea y la última dicen parecido. Y luego la segunda y la penúltima parecido. Y luego la tercera. Y así, para darle énfasis al centro. Se llama quiasmo porque la palabra griega qui, hi, es su forma como la que se parece a la X en español. Entonces, así hay que verla. ¿Me entienden? Pero pues, ni me sé el alfabeto griego. ¿Cuándo vas a ver qué es la qui, ni que el quiasmo, ni que nada? Pues, la literatura sapiencial, es decir, literatura de sabiduría. Además, la literatura poética a veces es sapiencial o a veces es profética. Así que se combinan dos géneros literarios simultáneamente o hasta tres. Entonces, la literatura sapiencial en la Biblia nos presenta principios, no promesas. No es lo mismo un principio o una promesa. Todos los principios nos presentan normalmente la regla general, pero hay excepciones. Mientras que las promesas son infalibles. Voy a dar un ejemplo. La Biblia nos da en la literatura sapiencial, la literatura de sabiduría, el principio general de la retribución de los justos y el castigo de los malvados. Dicho en palabras sencillas, nos enseña que los que hacen el bien, les va bien normalmente. Normalmente. Y a los que hacen el mal, les va mal normalmente. ¿Captan el punto? Entonces, tú puedes decir, ah, no, pues ahí está. Mira, mira cómo está, sufriendo. Algo ha de haber hecho. Algo ha de haber hecho, ¿eh? Algo ha de haber hecho. Dios lo castigó, ahí está. Y Job, ¿qué hizo mal? Job. Entonces, hay excepciones. Entonces, no es una ley. Es un principio. Y por definición, pues la excepción ratifica el principio, ¿verdad? Sí, la ley de la retribución es bíblica, pero hay excepciones. ¿No? Porque yo sé que es una característica típica de la literatura sapiencial poética. Pero si no sé, entonces ahí ya estoy yo atormentado porque es que yo no entiendo, pastor. Es que el Señor promete. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo enseñé a mi niño, lo traía a la iglesia, lo presentamos aquí. ¿Y por qué se apartó? A ver, a ver, explícame. ¿Quién te dijo qué significa eso? Pues entonces, ¿qué significa? ¿Verdad? Cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Entonces, hay que tener cuidado para poder diferenciar principios de leyes y de promesas. La literatura sapiencial se distingue en ese sentido. Además, la literatura poética está saturada de figuras de lenguaje. ¿No es cierto? Hasta en español. Entonces, tú lees Cantar de los Cantares, que es literatura poética. Y le dice, tus ojos son dos palomas. Tus piernas son dos gacelas. Bueno, ¿qué es? ¿Poema o es insulto? Dice, ¿verdad? Pues, es lenguaje figurado para ellos, ¿verdad? Es figurado. Bueno, seguimos con la literatura profética. Hay diferentes tipos. ¿Qué es la profecía? Bueno, son mensajes revelados directamente de Dios. Pero hay diferentes tipos de profecías. Hay profecías históricas. Es decir, Dios revela algo acerca de lo que ya pasó. Agrega información de algo que ya pasó. Hay profecías predictivas que anticipan algo que todavía no pasa. Hay profecías condicionales. Ve y predica Ninibe en 40 días se da destruida. Pregunto, ¿fue destruida? Ah, entonces era un falso profeta Jonás. ¿Era un falso profeta? No. Era una profecía auténtica, pero condicionada. ¿De qué? Del arrepentimiento de ellos. Entonces, ¿para qué mandaba? Si iba a ser destruida, ¿para qué molestarse mandando a Jonás? ¿No? Obviamente lo está mandando antes de los 40 días, para que al predicar se le diera una última oportunidad de qué. Y eso es lo que pasó. Y Jonás lo sabía, por eso no quería ir, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de profecías. Que, por cierto, la profecía predominantemente en el Antiguo Testamento era profecía de condenación. Y hoy en día tenemos una avalancha de pseudoprofetas que todo lo único que les encanta profetizar es pura bendición, pura bendición. Para que vean la diferencia. Luego, tenemos literatura didáctica, las cartas, donde se nos dice clara y directamente lo que se quiere enseñar. No hay mucha complicación. Y tenemos literatura apocalíptica. Es decir, dentro de la literatura profética, el segmento de la profecía predictiva que todavía no se cumple, porque hubo profecías predictivas que ya se cumplieron. Aunque cuando se dieron eran predictivas, ya a estas alturas ya, por ejemplo, se predecía que el Mesías iba a ser perforado en sus manos y sus pies, pero no tener huesos quebrados. Eso se predijo mil años antes de su cumplimiento. Pero de todo modo ya se cumplió hace dos mil años. ¿Está claro? En su momento fue profecía predictiva, pero ahorita es una profecía predictiva cumplida. Cuando la profecía predictiva todavía no se cumple, la llamamos profecía apocalíptica. Que normalmente está sobrecargada de simbolismos. Que se deben interpretar los simbolismos con el principio esencial de la analogía de la fe. Es decir, otros pasajes de la escritura donde ya se usó este simbolismo en su contexto para decir algo acerca del mismo tema. Entonces quiere decir que Dios está retomando este símbolo que habla de este mismo tema para agregar algo de información, por decir un ejemplo. La analogía de la fe. Es decir, los pasajes paralelos en su contexto. Literatura apocalíptica eminentemente simbólica. O sea, como pueden ver entonces, repasando. Yo estoy estudiando un pasaje bíblico. Y digo, ok, ¿qué tengo en este pasaje? Primero, ¿qué dice el contexto? A ver, ¿qué dice atrás? ¿Qué dice? Como ya voy, yo más o menos tengo un recuerdo de qué está hablando. Ok. ¿Algún asunto de historia, de geografía aquí? Probablemente, no estoy seguro, pero. ¿Cómo puedo saber esto? Hay diccionarios arqueológicos, atlas bíblicos o comentarios bíblicos que dicen, toda vez que encuentres un lugar o una costumbre. O sea, Jesús en el pozo de Jacob. Ah, caray, ese pozo de Jacob, ¿dónde está? ¿Cuándo lo puso Jacob? No, pues no hay registro, no hay precedente bíblico de ese pozo que lo haya hecho Jacob. Hay que buscar ahí en la historia, si se dice algo, pozo, Jacob, cántaro, porque los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Samaritanos, ¿de dónde salieron estos? ¿Por qué no se llevan entre sí? Entonces, eso tiene que ver con la cultura y la historia. Ok, ah, ok, vamos a ver, ahí vamos a revisar este aspecto. Bueno, ya lo revisé. Ahora, las palabras que aquí se usan, ¿qué verbos se usan? ¿Qué palabras escogieron? Con más precisión, a ver, chequemos la gramática, ¿hay alguna figura de lenguaje? Está hablando en sentido literal o figurado, a ver, otra vez, le doy otra lectura. Ok, parece que aquí está hablando en sentido figurado. Si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él y él te daría agua. Ay, ¿cómo me vas a dar agua? Ni traes cubeta, ni traes cantaro. Entonces, ¿está hablando de un agua literal? No. Entonces, ¿de qué se refiere? ¿Cómo lo sé? A ver, en el contexto, ¿se me dice algo de esto? Sí. En el capítulo 7 se vuelve a hablar del agua. Y se dice, el agua que salta para vida eterna. Ah, en el mismo contexto, más adelante del libro. Bien, entonces, respuesta. Ok, ¿hay alguna figura de lenguaje? Ok. Sepa o no el nombre exacto de la figura, lo que importa es la interpretación de la figura, ¿me entienden? ¿Qué quiso decir Jesús con esta figura? Ok, ya está ahí eso. Ahora, ¿qué estilo estamos aquí? Ok, es una narrativa querigmática. Es decir, Jesús querigmática significa que es Jesús el que habla y está combinando eventos históricos con enseñanza. ¿Me entienden? Hay que prestar atención a los detalles de este tipo de literatura. Ok, ¿alguna peculiaridad? No, parece que todo bien. O sí, esto es peculiar de este tipo de literatura. Ok, ya llegamos, ahora sí. Por último, entonces nos queda el quinto componente.